Benny Benny sorprendió a todos con su tiraera para el residente. A esto reaccionaron el hijo de Pacho Lantifeca y Farruko. Así que si quieres conocer todos los detalles, te invitamos a que te quedes. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Pero antes de iniciar el video, hoy como siempre les pedimos si nos pueden regalar su like, dejar sus comentarios o suscribirse para apoyar nuestro contenido. Ahora sí, como escucharon en la intro del video, venimos a hablar de la sorpresiva tiraera que lanzó Benny Benny en horas de la medianoche. Como sabrán, el residente se le había burlado en su tiraera por no saber pronunciar bien la letra R. Y ese fue el motivo para que Benny Benny lanzara su respuesta. Anoche, en un Instagram Live donde Benny Benny reaccionaba a su propio tema, decía La hice en 24 horas, en un día, no en 10 meses para esa mierda. Veamos. En un día, feo, 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 en un día, feo. Si es que se hace, espera tanto y tanto video por Instagram. Benny en otra parte también dijo que el residente en tiraera ya cansa. Además, también habló de las pistas en las que tira. Veamos. Cara, cabrón, residente, quíjate que tú eres viejo, cabrón. ¿Verdad? Ya, 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 ya cansa. Sí, cabrón, y después si le metiera otras pistas o algo, pero esas pistas... Con batería. ¿Quién puñeta quiere escuchar una batería? Ahora mismo, los chamaquitos no están... Los chamaquitos no están parados. ¿Qué es eso? Benny también por sus historias de Instagram mostrando su tema decía Estamos en número 4 en tendencia, estando 3 años retirado, en 24 horas y sin meterle comentarios y views falsos. Ahora bien, volviendo al live donde Benny escuchaba su propio tema, ayer reaccionaron Farruko y el hijo de Pacho. Farru le había comentado ahí mismo y le dijo Aunque no sabemos bien a qué se quiso referir, nos hace deducir que es una ampolla, que ustedes saben que eso es algo molesto. En otro comentario más claro y preciso, Farruko dijo Por otra parte, el hijo de Pacho también estuvo comentando allí y le dijo, riéndose como estarán viendo en pantalla, que no le metas esa. En otro comentario, burlándose, le dijo ¿En 24 horas? Así de fácil. Otra cosa más fue que también el hijo de Pacho subió sus historias de Instagram al tema de Benny, apoyándolo, así como estarán viendo en pantalla. Así que, ¿qué opinas del 1-10? ¿Qué puntajes le das a la tiraera de Benny? Y bueno, sin nada más que decir, los invitamos a que nos dejen todos sus comentarios acá abajo que los estamos leyendo. No se olviden de dar like y suscribirse para apoyar nuestro contenido. También pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos vemos en la próxima.